Gotan City siempre te sorprende. Cuesta imaginar a un Robin sin un Batman. Pero he de averiguar cómo continuar. Tú puedes, Robin. Si usara el satélite de la Liga de la Justicia, quizá podría saltar distancias cortas en un combate. Bruce siempre me dijo que creyera en mí, que estaba a la altura. Toca demostrárselo. Así es. Así es como Robin gana. Reserva ahora y obtén la skin personalizada Batmoto 233.